Bien, ¿damos inicio? Bien, buenos días compañeras, regidoras, integrantes de la Comisión Edilicidad de las Municipales. Gracias por su asistencia a esta décima cuarta sesión ordinaria, misma que se realiza en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo a las 12 horas con 15 minutos del martes 15 de noviembre del año 2022, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74 y ya más aplicables del reglamento para el mantenimiento interno de sesiones del Hintenamiento Conteccional de Teneron, damos inicio. En cumplimiento del primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nuke lista de asistencia. Sí, gracias, regidor presidente, y como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Mayer Luis. Presente. Regidora vocal, Rocio Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalpe, Salomín Villanones. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Navarro Fernández. Presente. Regidor Presidente, le informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias, secretaria. En consecuencia del conguramiento a lo expuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de Alimentamiento Constitucional de Canabá, Jalisco, se declara la existencia del Código Legal para sesionar y se declaran varios de los trabajos que en ella emanan, siendo las 2 horas con 17 minutos, martes 15, el domingo del año 2022, agradezco asistencia de mis compañeras regidoras y en consecuencia solicito a la secretaria técnica que continúe con el orden del día. Como lo señala, regidor. Pasando al segundo punto, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siguiendo el siguiente. Lista de asistencia y declaración del Código Legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura de acta de sesión anterior. Punto número 4. Informe y seguimiento de acuerdos recibidos. Punto número 5. De conformidad al artículo 71, petición de prórroga para los acuerdos del número 344, 345, 347, 349, 350, 353 y 354. Punto número 6. Asuntos varios. Punto número 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretaria. Punto número 6. Se someta a su consideración al orden del día y en situación económica, pregunto a ustedes si es de aprobación. Regidor, presidente, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría. Gracias. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura de acta de sesión anterior, de fecha 21 de octubre del año 2022 y en su caso aprobación. Gracias. Se someta a su consideración, regidoras, que se omita la lectura de la recta, así como se apruebe el contenido de la minuta de la sesión. Ordinaria, celebrada el día 21 de octubre del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo cual, someta a su consideración a la diputación el que se apruebe su contenido, porque estamos plantando su mano. Regidor, presidente, le informo que ha sido aprobado por mayoría la omisión de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2022. Gracias, secretario. Te invito a que continúe con el orden del día de la presente sesión. Como lo indica, regidoras, pasando al cuarto punto del orden del día, es informe y seguimiento de acuerdos recibidos, damos cuenta de los oficios que hemos recibido por parte de la Dirección General de Obras Públicas. Tenemos, del acuerdo 296, que se suscribe a la regidora Rocío Acosta Cervantes, donde solicita que se integre al plan anual de obra pública la pavimentación de la calle Nueva Palacio entre Prolocación Gigantes y Avenida Matatlán en la colonia Misión de San Francisco. De este enviamos un oficio el día primero de septiembre, solicitando un levantamiento topográfico, así como un dictamen de viabilidad de obra. Este lo solicitamos el día primero de septiembre, aquí está, y nos dieron respuesta el 24 de octubre. Pero nos contestan de la siguiente manera. Por medio de la presente sesión, por día de saludo, mismo que aprovecho para dar seguimiento al oficio 221, de fecha primero de septiembre, referente a la solicitud de dictamen técnico de viabilidad, para poder realizar obra de pavimentación en la calle Nueva Palacio, al respecto al informe que se realizó por parte del personal técnico de esta dirección general de obras públicas, la visita de inspección técnica y verificación física correspondiente a las redes de agua potable y drenaje sanitario, existentes en la calle Riva Palacio, entre la calle Prolocación Gigantes y la Avenida Matatlán, en la colonia Misión de San Francisco. Así, con lo hago de su conocimiento conforme a lo solicitado que se verificó que se encuentra operando en buenas condiciones, se programará la visita al lugar para realizar el perfil topográfico correspondiente. Es lo único que tenemos hasta el momento. Ya revisaron las redes, entonces también ya nada más falta el levantamiento para ver si se puede integrar el caso de este. Del acuerdo 326, Igual, se envió el 29 de agosto, igual solicitando un dictamen de viabilidad, así como un levantamiento topográfico, en la calle Cabello Puerto, responden el mismo día, 24 de octubre, y en ese nos contestan, referente a la solicitud de dictamen técnico de viabilidad, para poder realizar obra de drenaje faltante, en la calle Felipe Cabello Puerto, en la colonia José Vasconcelos, San Miguel de la Junta, este es el 326. Ah, ¿ese no es mi lado? No, este es otro de los de la comisión. Al respecto al informe que se realizó por parte del personal técnico de esta dirección general de obras públicas, la visita de inspección técnica y verificación física correspondiente a las redes de agua potable y drenaje sanitario existentes, así como hago de su conocimiento que conforme a lo solicitado, se verificó que se necesita realizar el levantamiento topográfico, para determinar si se puede entroncar a la red existente en la calle Expropiación Petrolera, ya que a simple vista se aprecia un nivel más bajo, y en dirección hacia el vaso regulador existente en la calle Felipe Cabello Puerto. Se programará nueva visita para el perfil topográfico correspondiente. Al respecto al 326. del acuerdo número 297, de este igual se solicitó un dictamen de viabilidad, así como el levantamiento topográfico, nos contestan, referente a la solicitud de dictamen técnico de viabilidad, para poder realizar obra de rehabilitación en la calle Ivo, entre la calle Arroyo Seco y Avenida Zaratitán, en la colonia Arroyo Seco, con estancia Hernández, al respecto al informe que se realizó por parte del personal técnico de esta Dirección General de Obras Públicas, la visita de inspección técnica y verificación física correspondiente a la red de drenaje sanitario existente. Asimismo, hago de su conocimiento que conforme a lo solicitado no fue posible realizar dichas actividades, ya que tanto las redes de drenaje, registros, así como las de agua potable, caja de válvulas y red pluvial, bocas de tormenta, se encuentran totalmente absorbadas, esto en el cruce de la calle Ivo y en la calle Arroyo Seco, motivo por el cual se pedirá el apoyo a la Dirección de Servicios Generales para realizar la limpieza de asorbe y estar en condiciones para realizar la valoración personal. ¿Los que tenemos ya algún avance? ¿Desea hacer algún comentario respecto a los que se van a hacer? ¿Alguien? Gracias, Presidente. Solamente agradecerles la canción de los primos, que ya se nombró el oficio, y pues bueno, entonces entiendo que solamente es un avance de lo que se ha visto, igual para que se vayan de una gran manera de apoyar para al final el dictamen de estos acuerdos. que abonen algo para que sea más rápido. Estamos dando esta información porque tenemos demasiado trabajo, y no está en nuestras puntadas de determinar, estamos expensos a lo que ellos no están determinando, y como la verdad que es demasiado trabajo que se está acumulando a un día, estamos tratando de ir, es un motivo porque estamos teniendo las prórrogas, para que sigan vigentes, porque acuérdense que son 60 días lo que se... Oficialmente, y si estamos en la prórroga, para darle más espacio, para poder que nos den el dictamen técnico para poder dictaminar. Entonces, ¿no hay ningún comentario acerca de eso? ¿Todo está correcto? Sí. Muy bien. Continúo con el quinto punto del orden del día, que es la prórroga de acuerdos. Compañera de las autoridades, de conformidad del artículo 71, del ordenamiento para el funcionamiento interno de sesiones del ordenamiento constitucional de Tornada, Jalisco, solicito a ustedes la aprobación de prórroga para los acuerdos de número 344, 345, 347, 349, 350, y 353, y 354, toda vez que no se han recibido los soportes técnicos y dictámenes correspondientes para su decaminación. De ser así, favor de manifestarlo lamentando su mano. Regidor, tengo alguno que es aprobado por mayoría la prórroga de los acuerdos propuestos. Gracias, secretario. Continúe por favor con el orden del día. ¿Cómo indica, regidor? Pasando al sexto punto del orden del día, que es asuntos varios, les pregunto a ustedes si quieren hacer uso del orden del día. ¿Todo bien? No. ¿Todo bien? Asimismo, regidor, le informo que ha sido agotado el sexto punto de asuntos varios, por lo que pasaríamos al séptimo, y último punto del orden del día, que es el mandamiento del día y el orden del día. Gracias. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto de acuerdo establecido en el orden del día, se deja ahorita la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales con anterior damos por la jurada esta décima cuarta sesión ordinaria de la Comisión, siendo las 12 horas con 30 minutos del día 15 de noviembre del mes de 22. Muchas gracias por su puntual asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.